Ante los casos registrados en Venezuela por la enfermedad viral chikungunya, salimos a la calle a preguntarle a los merideños qué conocen de esta enfermedad. Conozco que da fiebre. Pues he escuchado que es similar al dengue, ¿no? Es un zancudo. Sé que es un mosquito que pica y creo que está en el día más que todo. El killem que la última cena, que eliminé la chiripa. No mamá, nadie te nada. La primera aparición de la enfermedad data de 1952 en Tanzania, en el África. Apenas a principios de 2014 se han registrado casos en América. Y en junio de este año se confirmó el primer caso por vocería del Ministerio de Salud en Venezuela. Esto ha sido usado para que diferentes medios en su ejercicio periodístico irresponsable intenten crear zozobra en la población respecto a los riesgos de contraerla, como parte de las políticas de miedo y desestabilización que sectores de la oposición emprenden. En este sentido, la han señalado como causa de muerte. Chikungunya no es causa de muerte, solo ha ocurrido cuando las personas presentan otras patologías que complican el estado del paciente. También se ha prestado para señalamientos de que la falta de insumos no permitirá que se detecten los casos a tiempo y que no haya medicamentos para su tratamiento. A lo cual, Carmen Elena Altamiranda, directora adjunta de Salud del Estado Mérida, se explica. Nosotros tenemos garantizadas todas las pruebas necesarias para diagnosticar esta enfermedad. Igualmente, el apoyo con saneamiento ambiental para el control del vector y disminuir, y por supuesto que no progrese más el Chikungunya en nuestro estado. Por otra parte, no existe ningún antivírico específico. No hay comercializada ninguna vacuna para este virus. El tratamiento consiste en aliviar los síntomas ocasionados por la enfermedad. Es importante saber que esta no se transmite directamente de persona a persona, sino a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Hay que tener los recipientes tapados, los cauchos que no se llenen de agua, y los recipientes sin que uno los deje tapados. Más que todo eso, prevención, tratar de los envases con agua, taparlos, los charcos esos de agua, tratar de eliminarlos. Además, se recomienda llevar ropa que reduzca al mínimo la exposición de la piel a los mosquitos. En el caso de Mérida, solo se han confirmado tres casos de pacientes que viajaron a República Dominicana y fueron infectados por el mosquito. Debemos estar alertas. Las formas de guerra han mutado. La creación de caos y zozobra desde los medios de desinformación es también un arma.